En las últimas horas, mediante una oportuna reacción, se logra la captura de dos personas, las cuales se habrían contactado a dos trabajadores de la construcción, mediante la modalidad de engaño para posteriormente secuestrarlos. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que en las últimas horas han sido capturados dos personas por el delito de secuestro, igualmente por extorsión. Estos dos sujetos, mediante el acceso a una página web, contratan unos servicios, en este caso de un arquitecto, a quienes mediante engaño solicitan de su servicio para verificar un predio en Pueblo Bello inicialmente. Mientras se ganan su confianza, luego lo contratan para un servicio en Aguachica. Dentro de las investigaciones adelantadas, estos ciudadanos fueron buscados por su página web empresarial para un trabajo de estudio arquitectónico. Inicialmente, el arquitecto fue ubicado por un trabajo en una finca en el municipio Pueblo Bello Cesar. Al día siguiente, reside de nuevo otra llamada del mismo sujeto, con el fin de verificar otro predio, pero esta vez es en el municipio de Aguachica. Ante esta aparente oportunidad laboral, el profesional de obra se dirige con su compañero, un delineante, en un vehículo de servicio público tipo taxi hasta el sector de Villa San Andrés, Aguachica, lugar donde se encontraría con la persona que requería de sus servicios. Es aquí donde es abordado por un sujeto inicialmente, mientras ellos se desplazan en un taxi, y posteriormente otro sujeto, quien se identifica como miembro del EPL, los constriñen, llevándolos a un lugar donde le hacen una exigencia económica inicialmente por 50 millones de pesos, y posteriormente descienden a un valor de 4 millones. Al momento de llegar al sitio se encuentra con un sujeto, el cual se identifica como Stuart, quien abordó el mismo taxi para desplazarse hasta inmediaciones del peaje platanal vía Aguachica-Río de Oro, donde se encontraron con otro sujeto, que se identificó como integrante de la guerrilla del EPL, y les informó que quedaban secuestrados. Posteriormente llegan al municipio de Aguachica en un transporte informal, y es aquí donde las víctimas aprovechan el espacio donde se encuentran algunas personas y dan voces de auxilio, y de inmediato la institución llega y logra la captura, junto con los ciudadanos que aquí se encontraban presentes, de estos dos sujetos, quienes han sido dejados a disposición de la autoridad competente por estos delitos, y quienes además, al verificarse el antecedente, uno de ellos procedente de Cartago y otro de Bogotá, presentan dos y ocho anotaciones entre diferentes delitos por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Inicialmente los secuestradores le exigieron a sus víctimas la suma de 50 millones de pesos para liberarlos, luego se redujo a 10 millones y finalmente acordaron un pago de 4 millones. Con el pasar de las horas, los delincuentes obligan a sus víctimas a subirse en dos motocicletas para desplazarse en estas al casco urbano de Aguachica, simulándose el transporte informal de mototaxi. En el trayecto se encuentran con un puesto de control de la Policía Nacional, ubicado en el sector conocido como El Chalet, donde una de las víctimas, mediante voces de auxilio, les indica a los policías que estaban secuestrados. Por lo anterior, se inicia la reacción policial logrando la detención de Jimmy Andrés Loaiza, de 25 años, natural de Cartago Valle, quien posee anotaciones por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Asimismo es capturado Óscar Eduardo Montoya, de 26 años, natural de Bogotá, quien tiene antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Por lo anterior, fueron dejados a disposición de la URI en turno del municipio de Aguachica para que respondan por el delito de secuestro extorsivo. En audiencia, fueron cobijeados con medida de aseguramiento en Centro Carcelario. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.